...del Ministerio de Educación, de lo que pasa con la cuestión salarial, de los gremios, de cómo es el impacto también de estas jornadas de paro y que en definitiva terminan, bueno, lamentablemente perjudicando a una cantidad importante de estudiantados, de alumnos en la capital. Sí, pero también está perjudicado el sueldo de los centros. Sí, obviamente, bueno. ¿Se perjudica? A ver, es el sistema que está perjudicado, ¿no? Lo veníamos diciendo, el otro día decíamos y hablábamos del sistema universitario, no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Ahora se agudiza. A ver, lo que quiero decir solo es que la medida no afecta a los estudiantes, las medidas son medidas que se tienen que tomar en virtud de la situación que se vive. ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con los papás que no pueden dejar a los chicos en el colegio? Ya es problema de los papás. Obviamente, pero también... Si no, parece que el docente tiene la responsabilidad y no la tiene, en realidad lo que tienen que dar respuesta son los pedidos que se hacen y por eso está el derecho de huelga. Estamos en contacto con Ignacio Colina, titular del CELAR, del Sindicato de Educadores de La Rioja, para que justamente nos cuente acerca de estas medidas de fuerza que están desarrollando en virtud de los pedidos que hacen. Y yo decía temprano, y lo decía ayer también, es de las pocas veces que coinciden el pedido los gremios, ¿no? Colina, ¿cómo le va? Buenos días. Rafael Atencio y Sol Luna, los saludamos desde Multimedio Unlar. ¿Cómo anda? Buenos días ahí al equipo de la radio y a toda la audiencia. Es un gusto estar con ustedes. La verdad que los escuchaba atentamente. Y la verdad es un problema, yo lo decía, de todo el sistema educativo. Porque cuando los docentes son bien pagos, cuando los docentes, digamos, están bien, también el alumno tiene clases, se produce un clima muy agradable y toda la comunidad educativa, incluida los papás, ¿no es cierto? Incluida, digamos, las instituciones educativas. Y todos estamos felices y contentos. ¿Por qué? Porque realmente el trabajador y la trabajadora docente asiste a clases con entusiasmo, con ganas. Y realmente, digamos, el alumno y la alumna recibe ese cariño. Lamentablemente acá se ha producido una situación especial, nosotros, un poco para hacer un poquito de historia, nosotros a principios de año habíamos establecido con la mesa paritaria que cada tres meses se iba a dar un incremento salarial a los docentes, se iba a dar un salario, se dio en el mes de marzo un incremento, se dio en el mes de mayo, y correspondía que ahora en el mes de agosto también el docente recibiera un incremento salarial. Esto no ha pasado, se vio que pasó a agosto, hoy ya estamos en septiembre, y si bien es cierto, estamos en negociación salarial, porque nosotros hace dos semanas habíamos tenido una reunión paritaria, después de dos semanas, la semana pasada nos extrañó no haber estado en esa técnica, recién el día martes nos dan la propuesta que todos, desde el público conocimiento, que el día domingo salió en la prensa que hemos recibido una propuesta, la cual desmiento totalmente, porque nosotros el día domingo no hemos recibido ninguna propuesta, recién la hemos recibido el día martes, al cual nosotros la hemos rechazado y hemos pedido que se mejore la misma, quedamos de, el día de ayer miércoles, recibir la contrapropuesta por parte del gobierno, todavía no la hemos recibido, más allá de ello, nosotros el día viernes con los gremios que estamos en esas técnicas, y hoy vamos a estar justamente evaluando la medida de fuerza el día de la fecha, en esa oportunidad nosotros hemos recibido en forma conjunta, con una medida de fuerza de 24 horas, sin asistencia a los errores de trabajo, en el día de hoy, así que bueno, en este sentido, creo que la situación, por un lado es el tema salarial, el incremento salarial que estamos pidiendo. ¿Qué es de cuánto? Recordemos los montos, Ignacio, si usted es tan amable de contarle a la audiencia cuál era el pedido formal que ustedes hacían. Sí, el pedido formal son 100 mil pesos al básico docente, más que la provincia destituye un piso salarial de 500 mil pesos. ¿Esto es por cargo? Es por cargo, exactamente, es por cargo. Nación fija el piso por persona, que lo fijó el 20 de agosto, si ustedes recuerdan, sale un comunitario de parte de Torrenger, que es el secretario de Educación de la Nación, en la cual establecía subir el piso desde abril a julio, en forma escalonada, 380, 400 mil pesos y 420 mil pesos en el mes de julio, lo cual, bueno, por eso nosotros solicitábamos que el piso provincial esté por arriba de ese valor. Bien, bien, bien. Y bueno, por supuesto, recién en realidad está comenzando la jornada, pero ¿qué esperan de esta huelga programada para el día de hoy? Bueno, nosotros creemos que el paro del día de hoy va a ser prácticamente una cantidad de 100%. El docente justamente esperaba en el mes de agosto un incremento, porque, como les digo, veníamos trabajando en incremento salarial trimestralmente. Nosotros, hace dos semanas, en la última reunión, habíamos establecido la posibilidad de que se incorpore la modificación del nomenclador en el mes de agosto. Evacuamos algunas dudas sobre los bocades, pero también le hemos solicitado la posibilidad de que el incremento salarial sea en forma fraccionada. O sea, la mitad, ahora en el mes de agosto, pasó, y la otra mitad, en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que los docentes nos estaban solicitando y nos siguen solicitando, que en el mes de agosto, en forma retroactiva, se haga la posibilidad de incorporar al salario de docente al menos una parte del incremento que se vaya a ver en el mes de septiembre. Ahora, Ignacio, perdón si lo incomodo con la consulta, pero yo tengo muchos años trabajando en los medios en general, pero particularmente en la calle como movilero. Digo, ¿cuándo va a ser el día, el momento en el que puedan confluir los pedidos de forma conjunta de todos los sindicatos docentes? Porque si no, la gente pareciera, o al menos es lo que percibe, que por un lado AMP reclama una cosa, Celar reclama otra, UDA reclama otra, Sadov reclama otra, y en realidad están casi todos reclamando lo mismo. Digo, no sé, ¿podría establecer una multisectorial de la educación? No sé si me ocurre, ¿no? Muy buena su pregunta. La verdad que nosotros hemos conformado una multisectorial con los delimios de mesa técnica, en la cual somos cuatro los sindicatos que estamos nucleados en esa multisectorial, integramos la CGT local, y también nuestras centrales nacionales conforman la CGT nacional. La única diferencia que tenemos justamente es con un sindicato que por lo general acá ha sido beneficiado, o sea, el negociador unipersonal, ¿no? Por varios tiempos, y que depende de Cetera Nacional, que también está encendido a nivel nacional de los otros cuatro gremios nacionales, ¿no? Claro, ¿podemos recordar quiénes son los que conforman, digamos, esa mesa a la que usted hace mención, Ignacio? Sí, por supuesto, por supuesto. Acá en la provincia está el Celar, está AMEP, UDA y Sadov. Bien, bien, bien. ¿Y quiénes no estarían y no conforman esa mesa? Es AMP, claramente. Claro, claro, porque ellos dependen de Cetera, y es más, el día domingo había rumores por parte de este sindicato hacia nosotros, diciendo que seguramente nosotros lo habíamos acordado cuando nosotros nunca habíamos recibido ninguna propuesta. Es más, la propuesta que estamos esperando nosotros, ellos ayer tarde ya la tuvieron. O sea, que para que vean ustedes, digamos, quién habrá recibido el domingo esa propuesta. No es nosotros, sino seguramente habrán sido ellos. Claro, y volvemos a la pregunta, digo, ¿no se puede superar esa instancia para que, en definitiva, bueno, AMEP, AMP, Celar, UDA, Sadov, todos vayan por el mismo camino, con el mismo reclamo? Es más, la unión hace la fuerza, dice el dicho, ¿no? Así es, así es. Bueno, nosotros del Celar estamos solicitando, bueno, y también los gremios que estamos formando a la multisectorial, pedimos que la paritaria provincial sea con todos los sindicatos. No un sindicato por un lado y los otros cuatro sindicatos por otro. Nosotros solicitamos, ¿sí?, que la paritaria y la discusión salarial o toda discusión paritaria se realice con todos los gremios, porque hoy por hoy, digamos, si a nivel nacional no existe paritaria nacional, en la provincia no debería, ¿por qué no va a haber una paritaria discriminatoria? Por un lado uno y por otro lado otro. Deberíamos estar todos los gremios, como bien lo dice usted, negociando, acordando y tirándonos para el mismo lado, porque el objetivo nuestro es muy claro, es la defensa y los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Bien. Bien. ¿Cómo les ha ido con el tema de los bocades, con los chachos? Finalmente, bueno, ¿se pudo pagar a todo el sector? ¿O cómo ha sido la medida implementada desde el gobierno provincial para con ustedes? Sí, nosotros hemos tenido, con respecto a eso, una buena recepción por parte de los docentes. Bien. Lo único que sí hemos reclamado es la incorporación de estos bocades en los residuos de sueldo, lo cual consideramos que no debería ser, se debería ver otro instrumento, teniendo en cuenta que solamente lo puede percibir el titular, lo que sí hemos visto con buen agrado es que ya sea un docente que tenga 5 horas cátedra, 10 horas cátedra o 20 horas cátedra, todos recibieron los 50.000 pesos de bocades, y por lo tanto creemos que es una medida positiva a eso. Bien, bien. Y los pasos a seguir a partir de ahora, más allá de los bocades, ¿cómo se sigue después de este paro en el día de hoy? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Ustedes piensan que desde el Ministerio de Educación, desde el Gobierno Provincial, van a tener una respuesta positiva? Y si no, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de ustedes? Sí, nosotros, una vez evaluada la medida de fuerza del día de la fecha, en el día de mañana, viernes, vamos a estar convocando a todos los compañeros y compañeras del interior para evaluar la medida, ver si hay alguna propuesta por parte del Ministerio de Educación, y bueno, y por supuesto, evaluar los pasos a seguir. Bien. Usted decía que la medida se cumple sin asistencia a los lugares de trabajo. ¿Esto afecta a la escuela pública, pero a las confesionales? ¿Cómo están trabajando las confesionales y las escuelas privadas también? El paro es, como le decía, está también con nosotros, en esta medida de fuerza, SADO. Bien. Que engloba justamente lo que usted decía. Sí. Yo creo que el paro va a ser total y van a estar incluidas las escuelas privadas y confesionales. Bien, bien, bien. Ahora, Ignacio, ¿se analiza profundizar las medidas? Había cuenta que, bueno, hoy son 24 horas, pero ya vienen otros gremios dando muestras de ir incrementando la medida de fuerza. Sí, nosotros lo vamos a evaluar. Justamente tenemos una reunión en CGT con los cuatro gremios que conforman a la multisectorial. Por lo tanto, vamos a evaluar el tratamiento del mismo. Y más allá de que cada uno tiene sus asambleas y sus congresos delegados, vamos a evaluar en forma conjunta y las medidas a seguir la próxima semana. Bien. Ignacio, le agradecemos el contacto. Vamos a seguir seguramente el desarrollo de la jornada de hoy para determinar cuál ha sido finalmente el tratamiento a la medida para dar a conocer y sobre todo saber si van a tener o no algún tipo de respuesta por parte del gobierno provincial. Le agradecemos el contacto. Muchas gracias a ustedes, al equipo y a toda la audiencia. Que esté muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!